Bueno, esta es la cara que tienes cuando hace 24 horas que te has levantado, has cogido 3 vuelos, un tren y has cambiado de uso horario 3 veces. Acabo de llegar a Barcelona, son las 9 menos cuarto de la noche creo así. Tengo que recoger el equipaje y todavía me voy a tener que esperar una hora aquí porque bueno, el bus de las 9 para Tarragona no voy a llegar a tiempo a cogerlo. Así que nada, luego voy a grabar un par de cosillas que tengo pendientes que realmente hoy no he podido y ya, y nada, ya estoy en casa otra vez. Muy bien.